Creo que Dios me ha concedido en el tiempo que él lo ha estimado esta oportunidad. Hoy agradecido profundamente con él, seguro que no voy a defraudar la voluntad de Dios. En el Club Deportivo Vida hoy presentaron el nuevo director técnico al profesor Raúl Cáceres para dirigir al club. Lo primero que se me ha pedido es ordenar a esta institución, hacer un análisis y buscar la clasificación, que tenemos que lucharla. Lo segundo es lo que yo pedí hacia ellos, si es que me respaldaran con el cuerpo técnico. Yo pienso que ya ellos cumplieron, ahora me toca cumplir a mí. Además ha venido, porque mucha gente dice, bueno viene el profe a apagar el fuego, ¿no? Por esta jornada y ver si se clasifica la Liga. Viene también para un próximo torneo. La verdad que para nada, para nada, absolutamente. El presidente me ha respaldado en esto, es una decisión que no es para un fin de semana. Bueno, como les dije anteriormente, he sacrificado mis proyectos en Tegucigalpa para estar acá. Y ojalá pues que, lo primero que nos permita el estar acá hacer una clasificación, de no ser así. Ya que la directiva pues sepa que venimos con la mejor intención de iniciar este proyecto, cambiarle un poquito lo que el equipo quiere, ¿verdad? Ya sé que vengo de trabajar con jóvenes, problemáticos y con muy buen perfil. Vengo de trabajar con gente de experiencia, problemática y buen perfil. Ojalá pues que nos ajuste, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos llenar la expectativa que hoy en día espere el aficionado de vida y la de una directiva. Para el director técnico del Club Deportivo Victoria, el doctor Salomón Názar no se ha logrado el objetivo. Resta Motagua y se buscará clasificar. Bueno, la verdad que todos han sido partidos complicados, después de que el equipo experimentó un mal momento, han levantado su nivel, pero igual no tenemos la clasificación todavía. El partido del sábado contra Motagua sabemos que va a ser difícil. Porque Motagua viene también por su segundo lugar, ¿verdad? Y no nos podemos confiar. Estamos claros de que el equipo ha ido de a poco levantando su nivel y su estado de ánimo y también su actitud en el campo. Así que confiamos que eso ocurra nuevamente el sábado. ¿El nivel que puede presentar para este partido el Club Deportivo Victoria cree que puede ser el adecuado? ¿Por qué es necesario, doctor? Bueno, hemos hablado con el grupo y hemos gestionado permanentemente el hecho de que no podemos confiarnos, ¿verdad? Y que la actitud que tuvimos contra Vida tiene que ser superior cuando nos enfrentemos contra Motagua, porque el rival va a ser más complejo. Yo tengo la certeza de que el equipo va a sumar y vamos a conseguir...